Valoramos el trabajo que se encuentra desarrollando la Universidad de Aysén junto a nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tendiente a fortalecer las competencias, las habilidades y los conocimientos de la institución de carabinero mediante módulos formativos que van a ser reconocidos académicamente y que además encuentran un espacio de práctica a través de una instancia de simulación de caso. Con esto avanzamos en fortalecer la respuesta que el Estado le entrega a las mujeres sobrevivientes de violencia por razones de género. Como Ministerio de la Mujer y en representación del presidente Gabriel Boric creemos que el ejercicio de prevención y reparación de la violencia contra las mujeres constituye un ejercicio que nos convoca a todos y todas y este tipo de iniciativas van justamente en dicha línea. Estar apoyando e impulsando esta iniciativa es tremendamente relevante porque es un proceso de formación con horas académicas en una institución como es la Universidad Pública, la Universidad de Aysén que tenemos acá en la región y que va a permitir generar una instancia de conocimiento, de aprendizaje, de reflexión con carabineros en torno al tema de género y la violencia contra la mujer. Esto en el marco y en el contexto del trabajo y función y rol importante que cumplen los carabineros a la hora de la toma de las denuncias. Sabemos que aquí en la región de Aysén tenemos muchos procedimientos, se dan muchas denuncias por violencia interfamiliar. Tenemos casi 600 casos que se han generado durante el presente año. Entonces nosotros como somos el primer eslabón, los primeros en llegar a un determinado evento, qué mejor que tener gente preparada para afrontar estos nuevos desafíos que la sociedad nos impone. Nuestros carabineros en el plan de modernización tienen que perfeccionarse día a día y tener las competencias adecuadas para poder afrontar de manera adecuada un determinado evento con la finalidad de salir a iroso y obviamente producir esta sensación de seguridad en las personas, específicamente en las personas que sufren estos hechos lamentables que afectan específicamente a la mujer.